Bienvenidos al Ventilador, programa Yo, José Obdulio. Les recordamos suscribirse y regalarnos un like. Hoy tenemos a Alfredo Rangel. Lo invité porque el 13 de octubre en el periódico El Tiempo, en su columna habitual quincenal, escribió algo que conmovió. Cuando digo conmovió es una exageración, pero llegó ese link de su columna por muy diversas fuentes y caminos. Es decir, impactó muchísimo su columna cuatro crisis juntas. Alfredo, encantado de tenerte nuevamente en el ventilador. Muchas gracias, José Obdulio. Tenemos entonces las cuatro crisis juntas, pero quisiera referirme a una primera frase que es impactante. Por estar dedicado, está hablando de Petro, a blanquear el terrorismo absteniéndose de condenar a Hamas y a comparar la legítima defensa de Israel con el nazismo, además de esparcer elementos entre las estrellas, ironía respecto a su discurso de la ONU. Entonces, a Petro se le están gestando al mismo tiempo y en sus narices cuatro graves crisis. Entonces, antes de que entremos en las cuatro graves crisis, hablemos un poco del papel del señor Petro en esta crisis mundial del terrorismo atacando al Estado de Israel a través de las familias de los israelíes, a través de los escenarios de celebración, como por ejemplo el concierto juvenil en donde hubo la masacre de 290 muchachos. Bueno, no, la actuación, la actitud del presidente Petro ha sido absolutamente lamentable, condenable, además. El hecho de que haya sido prácticamente de los poquitos, dos o tres, mandatarios a nivel mundial, junto con el tirano de Corea del Norte, los tiranos de Irán y Putin, son los únicos que no han condenado esa barbarie terrorista de Japón en Israel. Hay que decir que incluso Mahud Abad, que es el presidente de la autoridad palestina, condenó esa masacre de terrorista de Hamas, siendo el palestino, pues, el presidente de la autoridad palestina, y siendo una cantidad de cosas absurdas, como comparar, por ejemplo, a Israel con el nazismo, cuando la realidad es absolutamente contraria. Tanto el nazismo como Hamas comparten un objetivo, históricamente han compartido un objetivo, que es aniquilar al pueblo de Israel. Si ahora resulta que es Israel el nazi, eso es un absurdo que no tiene nombre. Muy lamentable, muy condenable, esa actitud del presidente Petro de no condenar y no solidarizarse, no condenara jamás y no solidarizarse con las víctimas de Israel. Alfredo, yo sintetizaría lo que has dicho en la decisión de Petro y de su gobierno, porque lo acompaña, por ejemplo, Leiva, el canciller, de entrar definitivamente al eje del mal. Es decir, es un aliado desembozado ya de Rusia, de Irán, en América Latina, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y obviamente también de Corea, del norte. Entonces, creo que eso es un elemento de desestabilización que hace que haya cinco crisis, no cuatro, cinco grandes crisis. Ahora, entremos en la primera crisis que mencionas, la crisis económica. ¿Hay crisis económica colombiana? Sí, hay una situación de incertidumbre muy grave. Los indicadores económicos son altamente preocupantes. En el año 2021, Colombia creció al 11% el PIB. El año pasado, en el 2022, crecimos al 7% y este año vamos a crecer a un mediocre 1.5%, con una caída grande en la inversión nacional, con una situación de caída también del consumo de vivienda, por ejemplo, de la compra de automotores. Han caído las exportaciones, están cayendo las importaciones en consecuencia. Y para el año entrante, con esa reforma tributaria, que es una reforma anti-inversión enemiga de la inversión privada, pues muy seguramente seguirá cayendo la inversión. Hay quienes auguran una caída también en el empleo para el año entrante. Así que se están configurando todos los elementos que podrían resultar en una recesión económica en el año 2024. Y te recuerdo que están en el camino del gasto, del endeudamiento, incluso han hablado, contrario a las normas constitucionales, de emitir. De manera que las perspectivas económicas no son nada lagüeñas. Crisis de la salud. No había crisis de la salud. El sistema de salud crecía. Se invertía mucho en él. Iba en pleno desarrollo. Estamos en el 98% de cobertura. Es una crisis que creó el gobierno Petro, Alfredo. Absolutamente, sí. Ya lo había dicho de una manera cínica y descarada la exministra Corcho, que habría que provocar una crisis en el actual sistema de salud para desprestigiarlo y de esa manera poder tener, digamos, opinión pública para pasar su reforma a la salud en el Congreso. Una reforma a la salud, obviamente, que es estatizante, que acaba con el sistema actual de salud y nos regresa, pues, a los tiempos del Seguro Social. El gobierno parece estar haciendo todo lo posible por desfinanciar a las EPS, por deteriorar ese servicio, generar una crisis artificial en el actual sistema de salud con ese proyecto de que se pase la reforma a la salud en el Congreso. Y dijiste además que el proyecto es estatización, es decir, es un coma inducido, como dirían los médicos, para que entremos en un proceso de estatización. Sí, claro, quiebran las EPS y entonces el Estado tendría que por la puerta de atrás, por decirlo de manera figurativa, si la reforma no es aceptada en el Congreso, que es probable que no sea aceptada, o si es aceptada, pero la Corte Constitucional la rechaza, tiene todos los visos de inconstitucionalidad, en primer lugar, porque ha habido tramitarse como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria como se está haciendo actualmente, y en segundo término, porque no tiene un aval fiscal y toda ley necesita para tramitar, empezar su trámite en el Congreso, necesita un aval fiscal. Claro, cuando supone gasto, efectivamente. Entonces, Alfredo, mencionaste como tercera crisis la crisis de seguridad. ¿Cuál es la descripción que harías al respecto de esa tercera crisis? Que yo diría ya es la cuarta, porque la primera es la crisis internacional. La crisis de seguridad, pues, la está viviendo, la está viviendo la ciudadanía en las capitales del país, la están viviendo en las zonas rurales, la población rural de Colombia, hay un crecimiento exponencial del narcotráfico, los grupos armados criminales están fortaleciendo, están fortaleciendo su control territorial, su control sobre la población, se está viendo eso ahora en la coyuntura electoral, están poniendo las condiciones para la participación electoral, dan permisos para que se inscriban o no se inscriban candidatos, inducen el voto obligado de la población, etcétera. Esto está correlacionado con una inmovilización, prácticamente una inmovilización de las fuerzas militares, de la fuerza pública y de la policía en el combate contra estos grupos criminales. Así que, en medio de esta situación, con una propuesta de paz que inmoviliza a las fuerzas militares y da vía libre a estos grupos armados para expandirse, para fortalecerse, para incrementar su control territorial, pues obviamente que la crisis de seguridad se va a agonizar en el próximo punto. Es que el concepto paz total, Alfredo, está larvando un gran desorden, siento yo. Se ha referido al tema de la coca y de la expansión de sus cultivos, etcétera, etcétera. Y se vio muy claramente en las últimas reuniones donde participó el propio presidente que definitivamente este gobierno es partidario, no lo dice de la expansión, pero sí de la estabilidad de los cultivos de coca actuales. Pues imagínate, la consigna del gobierno de Petro es no hacer erradicación forzosa de los cultivos de coca y ni pensar pues de hacer fumigación con glifosato, sino que sea una erradicación voluntaria de los campesinos. Esto ha sido una estrategia que se ha intentado en el pasado de Buenos Santos, por ejemplo, y lo que se vio es que los campesinos que tienen como, digamos, una disyuntiva económica o siguen cultivando coca o entran a programas de sustitución del Estado que son muy lentos, que son muy precarios, que son muy chiquitos y que no les reemplazan, no les sustituyen los ingresos que derivan de la coca, pues obviamente que los campesinos siguen sembrando coca, incluso si erradican una hectárea, pues a la vuelta de la lomita ahí cultivan otras dos hectáreas y resulta que sigue la expansión del cultivo de la coca, así que por ese lado no hay ninguna expectativa favorable de que vaya a haber ni una disminución de los cultivos de coca, ni una disminución, ni un control del narcotráfico y eso obviamente significa fortalecimiento de los grupos armados y legales que todos en este momento viven del narcotráfico. Una política sin complejos como si era un poquito acomplejada o por lo menos ocultaba sus verdaderas intenciones santos llevada al extremo y sobre todo con un gran aliado las FARC, tanto las desmovilizadas como las no desmovilizadas y dijiste en tu artículo para terminar que el tiempo se nos agotó que la crisis energética conduce a un apagón, vamos a tener apagón hasta ese extremo, ¿piensas que va a ser la crisis? Sí, hay opiniones muy autorizadas de los gremios del sector energético y de estudiosos en la materia que están previendo un apagón si las cosas continúan como probablemente va a suceder tal y como está manejando el gobierno. En primer lugar, habría un apagón financiero a las a las empresas que hacen la comercialización de la energía, o sea, las que nos entregan el recibo de la tarifa del servicio de electricidad de luz, les deben seis billones de pesos para poder continuar prestando el servicio, el gobierno tendría que pagarle los seis billones de pesos, solamente les ha prometido un billón de pesos. Adicionalmente, hay hacia el futuro la perspectiva de que el gobierno va a pasar una ley de reforma del manejo de los servicios públicos en la que el gobierno tendría el manejo de las tarifas, eso crea una incertidumbre enorme dentro del sector energético, por eso han caído las inversiones en ese sector y se necesitarían muchas más inversiones ahora que viene el fenómeno del niño y que seguramente las represas pues van a caer a unos niveles que no les va a permitir seguir prestando normalmente el servicio de energía, de electricidad y simultáneamente no hay más inversiones en otros generadores alternos de energía, con lo cual se configura pues un caos perfecto, pues una situación de tormenta perfecta en el sector energético que muy probablemente nos va a conducir a un apagón en los primeros meses del año entrante. Bueno, Alfredo, tormenta perfecta que tiene una palabra la estatización, la obsesión colectivista y estatista del presidente Petro nos puede llevar a esas cuatro crisis que anuncia Alfredo en su columna y que además complementamos con una quinta que de pronto se va a estar convirtiendo en la que los abarca a todos y es la gran crisis internacional generada por el respaldo no el silencio el respaldo del presidente Petro al grupo terrorista jamás. Muchísimas gracias Alfredo muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos darnos el like y además suscribirse al canal El Ventilador. ¡Gracias!